Y hace solo unos minutos comenzó en la escalinata de la Universidad de La Habana el homenaje político-cultural en conmemoración del séptimo aniversario de la desaparición física del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ross. Asisten el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, primer ministro y Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del Partido. Presentes también dirigentes del partido, el gobierno y las organizaciones de masas. Este homenaje será transmitido al finalizar este noticiero por los canales Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y las emisoras Radio Rebelde y Radio Habana Cuba.